Y es que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más generalizada y de alcance livial. Desde la referencialidad decía que niña que abandonan acogido en la lucha contra las agresiones sexistas queremos establecer un marco de debate y análisis en el que se profundicen las buenas prácticas para su erradicación y para ello se trabajarán cinco ejes de la reflexión. Entendemos que solo trabajando desde diferentes ámbitos y perspectivas se podrá erradicar la violencia sexista. Por este motivo hemos creído que era necesario que el carácter del Congreso que se va a celebrar los próximos días fuera internacional en el que se estudien casos de distintos ámbitos geográficos como puedan ser desde aquí, desde Europa pero también desde México, desde Palestina o desde Nigeria.